Una de las empresas que más hacen a la postventa y que fundamentan todo lo que son sus estrategias en la postventa es Scania Argentina. Scania a nivel mundial, obviamente, en este caso, la filial que nos representa nuestro país. Por eso vinimos hacia su planta, acá en la provincia de Buenos Aires, para hablar de la actualidad de la empresa en materia de postventa. Por eso conversamos con su gerente comercial en servicios, con Leandro López, y lo compartimos con ustedes. Nos encontramos con Leandro López, que es el gerente comercial de Scania Argentina. Bienvenido al programa Leandro. Esta presentación en sociedad, para romper este hielo, contame un poquito cómo fue tu experiencia dentro de Scania. Sabemos cómo se puede ir haciendo una trayectoria dentro de la empresa. Me imagino que tu llegada a la empresa fue hace bastante tiempo, ¿verdad? Sí, buen día, Mariano. Sí, es así. Yo comencé en Scania hace 12 años. Arranqué con 22 años, mientras estudiaba ingeniería. Arranqué en una pasantía en el depósito de logística, sacando repuestos. Preparamos los repuestos y los llevamos en una camioneta a Retiro Aeroparque para mandar las emergencias vía aérea o micro, para que al otro día estén en el concesionario y puedan terminar la reparación. Bueno, ahí estuve alrededor de un año con una pasantía. Después pasé a Scania Asista, que es un call center donde atendemos las 24 horas consultas técnicas o asistencias en ruta. Ahí habré estado dos años. Ahí aprendí muchísimo, muchísimas cuestiones técnicas. Conocí muchísimos clientes y terminé de conocer los concesionarios. Después pasé al área de servicios contratados. Todo esto mientras estudiaba. Scania siempre me dio la oportunidad de adaptar los horarios a la carrera para que pudiera estudiar y paralelamente trabajar. Eso fue muy importante para mí. Después pasé a la parte de contratos. Estuve alrededor de tres años en servicios contratados. Luego pasé a la parte comercial de servicios. Estuve un año. Después estuve en España. Un año trabajando como responsable para lo que es el desarrollo de servicios en los semirremolques. Para dar servicio no solo al camión, sino al semirremolque a nuestros concesionarios. Luego regresé en 2013, ocupando la jefatura del área de contratos. Y el año pasado me promovieron a gerente comercial con la responsabilidad en toda la parte comercial y la parte de contratos también. Menuda responsabilidad la que tenés en una empresa tan importante a nivel mundial. Contame cómo es tu día a día. ¿A dónde tiene que poner Leandro la mirada cada mañana cuando llega a la empresa? Bueno, primero llego todas las mañanas. Saludo a todos. Desde el primero hasta el final los saludo. Luego, a ver, nosotros estamos siempre muy cerca de los clientes. Tenemos un equipo comercial que está en la calle, que está en los concesionarios. Los concesionarios tienen mucha cercanía con los clientes. Y siempre estamos tratando de conocer las operaciones para ver de qué manera lo podemos acompañar. En un contexto como este, bueno, siempre el acompañamiento y el entender a los clientes es fundamental para que desarrollen el negocio. Y nosotros junto con ellos también. Puntualmente estamos viviendo una situación de cambios en el país, en lo que tiene que ver con lo que es dirigencial y también en la economía. Y eso en una empresa como Scania repercute inmediatamente. ¿Cuál es el presente de Scania? ¿Cuáles son los números de Scania? ¿Cuál es la visión en este momento de Scania? Más allá, obviamente, de lo que es global y de lo que ya está planificado hace mucho tiempo, puntualmente ahora. A ver, ¿cómo vemos el año? Venimos con un año bueno. Venimos con un año bueno, en los primeros meses por ahí un poco más, no sé si difíciles, pero más intensos en cuanto a estar cerca de los clientes y acompañarlos. La actividad del transporte la vemos bien, digamos, no hemos tenido caída en los kilómetros, digamos, nosotros medimos el índice de kilómetros que recorren los clientes, no hemos tenido grandes caídas en eso, con lo cual eso nos da una buena señal de que la actividad del transporte sigue y nos da a nosotros la visión de acompañar eso en este contexto de cambio para, bueno, nosotros siempre apostamos a relacionamiento a largo plazo. Cuando hablamos de relacionamiento a largo plazo, también Scania ya tiene preestablecido cómo va a ser el año, pero más allá de eso, ¿deben tener algún tipo de modificaciones circunstanciales? ¿Hay algún tipo de promoción? ¿Hay algo que se está lanzando a nivel nacional en Scania hoy? Sí, sí, sí. Hemos lanzado una promoción de servicios con un descuento del 15% en todos los repuestos. Eso es para que los clientes, ¿cuál es el objetivo? Es para que el cliente siga trayendo nuestros camiones en los funcionarios. El servicio es algo que no lo puede dejar de hacer el mantenimiento, sí puede tal vez posponer alguna reparación por un tema financiero, pero el servicio lo tiene que hacer, entonces, bueno, hemos hecho un esfuerzo enorme para poner nuestros precios en un nivel que el cliente lo pueda seguir trayendo y acompañarlo en este contexto. Todo el tiempo estamos negociando con nuestra casa matriz que está en Latinoamérica, que está en Brasil, para ver de qué manera nos acompaña en este contexto con algunos esfuerzos en lo que es precios de repuestos y demás. Y bueno, hoy te puedo decir que venimos con un buen nivel. Tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por hacer, pero estamos en un buen nivel con los clientes. Y cuando hablamos de repuestos, yo la pregunta obligada es, ¿cómo es el abastecimiento de esos repuestos? Porque no pasa inadvertido que es muy importante tener estoqueado lo que después la demanda del concesionario, obviamente del consumidor final, va a golpear la puerta. Bien. Bueno, nosotros hoy algo que medimos es el índice de cumplimiento. ¿Qué es el índice de cumplimiento? Es cuántos repuestos nos piden en los mostradores de los concesionarios y cuántos tenemos para entregarle en ese momento o máximo 24 horas. El índice hoy nos está dando más de un 96%. ¿Qué significa? Que 100 repuestos que nos piden, 96 tenemos para entregarle en el concesionario o máximo 24 horas mandándolo desde nuestro almacén que está aquí atrás. Tenemos entrega todos los días, dos entregas diarias y tenemos envíos de emergencia por la noche, si hay algún concesionario o alguna reparación urgente y en ese momento no está el repuesto, lo mandamos vía aérea desde acá para que llegue al otro día. O sea, nuestra gran preocupación y el esfuerzo es que el camión esté en la mayor parte del tiempo disponible rodando. En los últimos años hemos incrementado el stock de repuestos para amortiguar estos cambios en las reglamentaciones en un 40%. Hoy tenemos más de 6 millones y medio de dólares acá en stock, en el depósito central. ¿Eso qué nos permite? Bueno, nos permite que ante cualquier cambio en las reglamentaciones que demoren más o menos los plazos de ingreso de las piezas al país, el cliente no se ve afectado. Es un esfuerzo grande que hemos hecho en pos de seguir brindando un buen servicio. ¡Gracias!